El día de hoy chicos vamos a escapar del pirata malvado Antes de comenzar les recuerdo que tenemos la página de ventas caribjuega.com Soy Sonda Montero y los esperamos en la unidad Simón Bolívar número 2031 Y ahora si amigos sin más que decir vamos a comenzar Chan 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 ya estamos en el juego chicos aquí está el capitán este malvado Que nervios tengo chicos que nervios tengo que nervios de mi vida tengo muchos nervios amigos No se preocupen chiquitines que yo los voy a rescatar a todos Síganme los buenos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? A ver nada más tocamos aquí o qué Ahí está, ahí está Ay sí, pensé que iba a estar encerrada ahí ¿Qué es esta cosa de acá amigo? Ay no, ¿qué hemos hecho? Ay ahí viene, corre por acá, corre por acá, corre por acá Acá hay una llave, acá hay una llave Llave, 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 llave Tenemos una llave Ay ahí viene detrás de mí chicos, viene detrás de mí Madre santa de mi vida Abrete sesamo Eso estuvo cerca chicos, eso estuvo cerca, no puede ser Ok amigos, a ver, ¿qué es esto? Ay tenemos que cruzar esta cosa pero está llena de barriles Ay no veas, no veas, no veas Cierra los ojitos, corre, cierra los ojitos Ay crucé, 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 crucé Báile de la felicidad, baile de la felicidad Sí, la cruzamos a la primera chicos Vamos a seguir avanzando amigos Ay mi amigo hoy se quedó bailando Eh traes todo el ritmo amigo Ay pobrecito, ¿qué te pasó? Se estrelló, se estrelló se partiendo de esa tabla Ok, con cuidado, con cuidado Ay no, ok, vamos de nueva cuenta chicos, vamos de nueva cuenta Concentration, Connie, concentration Ay tengo nervios Amigo levántate, ven que te vas a caer amigo No me andes espantando amigo Amigo vente Amigo no estés haciendo esas cosas, estás de la menoría Te vas a caer, te vas a caer Vente No, estás saludándolos, estás saludándolos Vámonos Vente Ya déjate de payasadas amigo Y vente para acá conmigo Ay Uy Ya no se partió ¿Qué les pasó? Pobrecitos Pobrecitos de mis amigos Ya vente Dije déjate de payas Hombre No, que bárbaro Estoy diciendo que se deje de payasadas Si no me hace caso Ok, vamos a cruzar por acá Uy Cuidado, 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 cuidado Ahora estas escaleras Vamos a subirlas Ay no sé ni a dónde vaya amigos Pero yo le voy a dando Yo le voy dando Qué nervios, qué nervios, qué nervios A ver Vámonos por toda la orillita de aquí Ay chicos Que son trampas para usos Ay No, 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 no Pero si yo no soy un oso No soy un oso No soy un oso Ay También que estoy peluda Pero no chicos Cuidado con estos resuartes amigos Uy Ahora aquí cruzamos Mis amigos Vénganse amigos No quiero cruzar yo solita Vénganse Vamos a abrir aquí Ay tengo miedo Tengo miedo chicos Cuidado Es que esta vez todo Abre la puerta y no se ve chicos Cuando vienen Ay 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 No ¿Qué hice? ¿Qué toqué? Ok, vamos otra vez Ay, cuidadito Cuidadito con estas cuerdas Cuidadito con estas cuerdas Cori Ay Ay ¿Qué? Acaray Si pasé Miren dónde aparecí Si pasé Agarres check point Vamos, vamos, vamos Y mira aquí ¿Quién es esta bonita? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? ¿Quién era ella? ¿Era una ratona o qué era? ¿No vi? No le di bien la cara ¿Qué es? ¿Quién es ella? Ay de queso Se llama Ah, es un gorro Ok No le entendía A ver ¿Para dónde le vamos a correr? Yo ya agarré para acá Pero creo que es para el otro lado ¿Verdad? Creo que es para allá Ok Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Ay, no te caigas Cori No te caigas No te caigas Ok Listo, 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 listo Ahora ¿Aquí qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¿Un laberinto o qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Vamos a seguir al señor Noob Vamos, 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 vamos Vamos detrás de él Abrimos aquí ¿Qué es esto? 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 Estuvo cerca Ay Allá vienen mis amigos Miren, allá vienen, allá vienen No, se cayó la gatita Se cayó la gatita Ay No, me caí yo Me caí yo Para estar distraída Otra vez es el principio, chicos No puede ser Ay, no Ok, vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Ay Ay Corran, chicos Corran, corran Que viene el capitán Detrás de los otros Chequecines Ok, listo Ahora, ¿qué es esto? ¿Saltaron para acá, mis amigos? ¿En serio tengo que saltar para allá? Ok, vamos, vamos, vamos Ok, no estuvo mal No estuvo mal Pensé que me había rompido los huesitos Pero no estuvo mal ¿Qué onda con esto, chicos? Ay, no, no quiero Ay, ¿qué es esa cosa? No quiero, no quiero, no quiero Ok, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, mamá Ay, cruzamos, cruzamos Cruzamos, cruzamos Ay, cruzamos Ay, ay, ay Ay, qué estás diciendo Ay, se me legó la traba de los nervios Uy, 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 uy ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué? Pisamos las tablas, ¿verdad? ¿No pasa nada? Ok, no pasa nada si pisamos las tablas Ok, creo que no Uy, ay, no quiero pisar las tacholas, chicos Mis patitas Ay, ok Lo hicimos bastante bien, chicos Ay, ¿qué es esto? Esa cosa va subiendo, ¿verdad? Va subiendo esa cosa ¿A dónde me llevan, mamá? Mamá, ven por mí ¿Dónde estás? Mamacita, 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 mamacita Tengo nervios, tengo nervios Tengo nervios, tengo nervios Ay, ¿estamos? ¿Dónde hemos llegado, chicos? ¿Dónde hemos llegado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del piso? Ah, de acá abajo venimos, chicos Miren, tengan cuidado de no caer por ahí Ok, ok, ok Oigan, y mis amigos ¿Por qué dice ahí que corra? ¿Por qué dice que corra? ¡Ah! Ya sé por qué dice que corra Ay, mamá Corre, Cori, corre por tu vida Mamacita, corre, amiga Corre, amiga Que te quedas ahí parada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hemos llegado al final Ok, chicos ¿En serio llegamos al final? ¿Llegamos al final? ¿No puedo pasar para allá? Ah, 3, 2, 1 Ok, ok ¿Pero si no quiero pasar? ¿Qué hago si no quiero pasar? Yo no me quiero enfrentar al mono ese, chicos ¿Qué hago, amigos? No me quiero enfrentar al capital ¿Tengo que pasar por ahí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ok Ok, vamos a agarrar esa cosa ¿Y mis amigos? Allá vienen mis amigos ¡Hey, amigos! Vengan, vengan Para que me ayuden ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué puntería, eh! ¡Qué puntería! ¡Ay! ¡Acá hay más! ¡Acá hay más! ¡Acá hay más! ¡Acá hay más! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Mamá, 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 mamá ¡Ay, mamacita! ¡Mamacita! ¡Mamacita, mamacita, mamacita! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, tú puedes, Cory! ¡Dearribar a ese capitán malvado! ¡Aquí está otro! ¡Aquí está otro, aquí está otro! ¡Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí viene otro! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¿Dónde están? ¡Ahí hay otro! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué estas cosas van en cámara lenta? ¿Por qué estas cosas se mueven en cámara lenta? ¡Ay! No le pasó nada a ese No le pasó nada a ese No le pasó nada a ese ¿Dónde están los demás? Ahí viene uno Tengo nervios, tengo nervios Tengo nervios, acá viene otro Cuidado amigo, detrás de ti Ay mamá Tengo nervios ¿Dónde está mi mamá? La música está muy fuerte Me voy a quedar sorda Vamos, vamos, vamos Lo logré, lo logré, lo logré chicos Lo logré, los derribé a todos amigos Los derribé a todos, sí, sí, sí Sí, 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 sí Bailé de la felicidad, bailé de la felicidad ¡Eso es chicos! ¡Bien, bien chiquitines! Hemos derribado al maldado capitán ¡Sí! Emblema concedido Ay miren, acá hay más juegos Tenemos este, este Y este, guau Momentos de saltos, ¿qué es esta cosa de aquí? ¡Ah! Brinco a toda velocidad, ¡ala! ¡No manches! Y esta es súper velocidad ¡Sí señor! ¡Lo hemos logrado, lo hemos logrado! Así que vamos a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado no olviden dejarme esos pulgares para arriba Al final de este video chicos van a tener cuatro videitos de nuestras canciones Para que las vayan a escuchar y las vayan a bailar Recuerden subir sus videitos bailando nuestras canciones Y etiquetarnos en todas nuestras redes sociales Para nosotros poderlos compartir Yo me despido, no olviden que los quiero mucho, 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 mucho ¡Bye bye! ¡Suscríbete al canal!